El Castillo de Santa Bárbara ha reabierto sus dos ascensores que permitirán el acceso a la fortaleza por la avenida Juan Bautista Lafora tras superar una exhaustiva revisión después del obligado parón por la situación sanitaria. El horario de los ascensores es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El Castillo de Santa Bárbara es el monumento más visitado de la ciudad de Alicante, con unas 400.000 personas que vienen cada año a recorrer la fortaleza. Está situado en lo más alto del monte Benacantil y data del siglo X. Cuando empezó la pandemia se cerró el ascensor y había que acceder solamente andando o en coche por la carretera que accede al castillo. Pero desde hoy ya está abierto este túnel y el acceso de los ascensores hasta lo más alto de esta fortaleza, por lo que a partir de ahora se espera que comiencen de nuevo las visitas por toda esta zona del Castillo de Santa Bárbara y el Parque de la Ereta, que es una delicia de paseo en Alicante. Sí, vamos a ver el castillo. Ya, vamos a enterarnos de cómo funciona y vamos a tratar de cogerlo, sí. Ya bajaremos andando luego. A Asturias venimos, nos vamos a ver, es luego el barrio de Santa Cruz, que tampoco lo conocemos. A ver si nos gusta, seguro que sí. La visita a la fortaleza del Castillo de Santa Bárbara de Alicante es un destino fundamental para quien visita la ciudad. El recorrido recomendado es subir a la fortaleza por el ascensor, maravillarse con las vistas panorámicas que se ven desde allí y luego bajar por el Parque de la Ereta hasta el barrio de la Santa Cruz, callejear por sus calles y disfrutar de uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad de Alicante.